¡Hola amigos de la Ciudad al Día! Es un gusto poder compartir este resumen semanal. ¡Bienvenidos! Se realiza adecuación de parterras en la avenida 3 de Julio. Se construyen muros de hormigón armado en varios sectores del Carmen. Las cooperativas de buses implementan un sistema GPS. Un gran cargamento de droga es decomisado en el Carmen. Esto y más en la Ciudad al Día Digital. Se realizan adecuaciones en los parterres y veredas de la avenida 3 de Julio, con la finalidad de proteger a la comunidad estudiantil y transeúntes en general. Dialogamos con el ingeniero Regis Recouter para conocer más detalles. En la avenida 3 de Julio se realizan adecuaciones de parterres y veredas. Con esto se espera dar un mejor acceso a estudiantes y transeúntes en la Escuela 3 de Julio. Quienes, al no existir un lugar apropiado para transitar, tienen que hacerlo sobre la vía, poniendo en peligro su vida. El ingeniero Regis Ricaute, contratista de la obra, nos manifiesta que hay un avance de un 98% en la obra. Además, un 90% de la obra está formada por bordillos y aceras de hormigón, pero que también hay muros que se están construyendo. Sí, bueno, estamos intensificando ahora los trabajos justamente por los problemas climáticos también que vinieron en lluvia. Entonces hemos tratado de hacer un doble grupo, para ver si podemos avanzar lo más antes posible y así cumplir con el cronograma de trabajo preestablecido ya. En el terreno de la escuela también se construyó un muro de contención y un cerramiento, con la finalidad de proteger a la comunidad estudiantil. Sí, porque había cotas de alturas de relleno que estaban muy altas, por decirle, en la escuela mismo estaban asentadas casi a tres metros sobre la vía. Entonces hubo que hacer los muros justamente para estabilizar las escuelas y los cerramientos. Hay un cerramiento también que se está haciendo por ornato y más que todo para ayudar a contener una estructura que ya estaba hecha, que posiblemente pudo haber sentido fracturas por el acontecimiento del terremoto, pero se está ya realizando todos los trabajos y la seguridad más que todo para los niños. Aquí aproximadamente hay unos 3.000 metros lineales ya trabajados, faltan unos pocos metros más. Más que todo los trabajos de muros son los que nos han hecho retrasar un poco. Estamos dentro del cronograma, pensamos que pudiéramos haber salido unos 15 días antes, pero ya le digo, por los problemas topográficos que se vienen dando en ciertos tramos, lugares, hay que hacer muros de contención, entonces eso nos complica un poquito, pero ya estamos casi terminando. Se construyen muros de hormigón en varios sectores de la ciudad. Aquí el reporte. Diez días llevan trabajando en el muro de hormigón armado que se construye en el kilómetro 36 Viachone, con una longitud de 30 metros y 7 metros de altura, según manifiesta el ingeniero Patricio Paez, contratista de la obra. Ya, este es un muro de hormigón armado para contener lo que es la parte del relleno de la vía, porque como usted ve visualmente aquí está más de una tercera parte de la vía colapsada, entonces vamos a darle estabilidad a la vía, al mismo tiempo se construirán otros muros paralelos a este, para poder hacer la escalinata que baje a la calle. El contrato está por 90 días, pero considera que si no se presentan lluvias, será entregado en menor tiempo. Bueno, el contrato tenemos previsto 90 días, vamos a tratar de acelerarlo lo más pronto posible, porque como usted comprenderá, no solamente es el muro, sino la escalinata, acabar la escalinata y adoquinado de la parte de abajo hasta llegar a la otra calle contigo. ¿Y también el relleno acá? Obviamente el relleno. Ya nosotros, por ejemplo, el día de mañana ya vamos a comenzar a encofrar las paredes de este muro, la fundiremos en el transcurso de la semana y comenzaremos ya a rellenar la parte de aquí de la vía. 30 obreros divididos en dos grupos trabajan de lunes a domingo y una parte de la vía se encuentra cerrada para avanzar con la construcción, que tiene un monto de 318 mil dólares, e incluye el muro, el relleno, la escalinata y el desfogue de alcantarillas. Son dos grupos de personas para poder concluir rápido la obra. Hay inconvenientes en cuanto al cerrar este carril, pero creo que es necesario para poder hacer el trabajo bien. Otro muro de hormigón armado está siendo levantado en la avenida La Esperanza y Salustio Giler. Tiene aproximadamente 27 metros lineales y 5 metros de alto. El ingeniero responsable de la obra es Víctor Páez. Se hace un mejoramiento con piedra bola. De acuerdo a las especificaciones que nos han dado el municipio que contrata la obra, pues ellos ya tienen hechos sus cálculos de cuánto hay que hacer de mejoramiento. Bueno, dentro del contrato tenemos dos meses. Dos meses. Pero como estamos trabajando sábado y domingo para poder dar más facilidad de que la vía lo más rápido se habilite, entonces estamos trabajando sábado y domingo. El monto de la obra estamos con 78 mil dólares aproximadamente. Lo que va a tener es bordillos, acera y parte de la agua lluvia y adoquinado, que hay que cambiar el adoquinado de este sector. Otra obra que se realiza bajo su responsabilidad es la escalinata en el barrio El Paraíso, con un costo de 320 mil dólares y ya está en su etapa final. Sí, ahí estamos ya dándole los últimos toques de lo que es acabados. Ahí es una escalinata. Estamos en la última ya etapa, como le digo, de los acabados. Estamos ahorita haciendo colocar la cerámica. Estamos dándole terminado a lo que es los pasamanos, las bancas y las luminarias. Al regresar, conozca la tecnología que implementaron las compañías de buses. La compañía de transporte urbano Los Leones implementó tecnología de control con GPS para reemplazar el mercado con tarjetas. En días pasados, un nuevo sistema de control fue implementado en la compañía de transporte urbano. Llegamos hasta las oficinas de la compañía de caja común Los Leones, para conocer de qué se trata. El control se realiza por medio de GPS e indica que es un sistema muy confiable que garantiza el cumplimiento de los recorridos. Así lo explica Daxon Álvarez, gerente de la compañía. A partir del mes de febrero hicimos el contrato con una empresa de lojas, la empresa Kradak, para implementar a todas las unidades de GPS. Y con esto se incrementaron dentro de la nueva plataforma unos puntos de control para eliminar ya los relojes tarjeteros. Con esto de nosotros, cada unidad tiene que ir al recorrido que le toca, porque con esto las podemos monitorear que la unidad cumpla la ruta establecida. Cada una de las oficinas, tanto la compañía Mave como nosotros Los Leones, podemos monitorear toda la plataforma de los buses de la Mave y de los buses de Las Leones. Hicieron las primeras pruebas con varias empresas, pero en agosto del 2015 pudieron comprobar que la empresa Kradak reunía las características que necesitaban. El servicio tiene un costo de 20 dólares mensuales, que son asumidos por los dueños de los vehículos, y no afecta la tarifa del servicio, que es de 30 centavos y 15 centavos con tarifa preferencial. Ellos nos dieron un dispositivo instalado en una de las unidades de la 16 de Julio Mave, y fue la empresa que más nos cumplió y más nos llenó la expectativa con este sistema, porque es un sistema que uno puede observar y puede obtener un reporte preciso, como se lo muestro aquí en la computadora, diario y por vuelta de cada una de las unidades, y también mensual, es un sistema completo. Y aparte de eso, nosotros también estamos cumpliendo con la ordenanza del municipio, donde en uno de sus artículos estaba integrar los mecanismos tecnológicos que garanticen la seguridad del conductor y los usuarios, así como el servicio. Y eso nosotros estamos cumpliendo. Ya le hicimos llegar también a la agencia de tránsito el convenio con la empresa. De la misma forma, los tiempos de espera no han sido afectados. Siguen siendo iguales, con la ventaja que ya no hay oficiales corriendo por las calles, poniendo en peligro sus vidas. Los tiempos no los hemos ni acortados ni alargados. Mantenemos el mismo tiempo, donde hicimos unos ejemplos para que el vehículo en sí ruede, se mantenga a un solo ritmo, no que ande parándose para después salir corriendo. No, con este sistema los vehículos tienen que trabajar a un solo ritmo, porque aquí se controla la velocidad, se controla qué tiempo estuvo parada la unidad, se controla todo, toda la unidad se controla aquí. Un accidente de tránsito se registró en horas de la mañana este lunes 6 de junio. La víctima responde a los nombres de Orlando Zambrano. Un accidente vehicular se registró en la avenida Chone este lunes 6 de junio. Washington Mendoza es familiar de Orlando Zambrano y nos cuenta los pormenores. Un señor que cometió la infracción dice que él iba saliendo, otro carro iba pasando y otro iba a rebasar, y es un sin número que tampoco tengo conocimiento claro, o sea, qué fue que pasó. Nosotros tenemos que esperar la información médica para saber cómo está el señor, en qué situación se encuentra, para así sentarnos a conversar, a hablar, y más que todo le sugería al señor que todo lo que él nos dice está tentador, pero tenemos que llegar a un acuerdo con documentos firmados para que él se haga responsable, porque como él no es de acá, del cantón. ¿De Santo Domingo? Sí, el cantón Santo Domingo, entonces de pronto no vamos a recibir la ayuda que él nos brinda. Al regresar, conozca los detalles sobre el decomiso de droga en una comunidad del Carmen. Al regresar, conozca los detalles sobre el decomiso de droga en una comunidad de droga en una comunidad. 10 de cada 10 mujeres aman los detalles, sin ser un día especial. Pillows, detallitos con amor. Se decomisa cargamento de droga en el sector La Bramadora. Al momento existen cuatro detenidos y las investigaciones continúan. Los investigadores de la policía descubrieron una finca platanera en el sector La Bramadora, donde operaba una presunta red que organizaba la logística para el tráfico de drogas. Las primeras indagaciones dan cuenta de que la organización se dedicaba al acopio, embalaje y distribución del alcaloide, que tenía como destino final los puertos de Europa. En el operativo realizado el martes 7 de junio del 2016, la policía se incautó de 240 paquetes, 260 kilos. También se detuvo a cuatro personas y se inmovilizaron dos vehículos. La Unidad de Investigación Antinarcóticos, cumpliendo con la misión otorgada, tanto por el Estado como por la institución, desarrolló una acción operativa el día de hoy, en la tarde, aquí en el Cantón El Carmen, provincia de Manaví, en la que se logró la desarticulación de parte de una organización narco-delictiva, que tenía como objetivo el envío de alcaloides hacia Europa. Para tal efecto traían el alcaloide camuflado en vehículos con doble fondo, llegaban hasta unas fincas en este sector que eran utilizadas como centros de acopio, almacenaje y embalaje para posterior ocultarlos en cajas de banano, que eran trasladadas hasta las consolidadoras y palatizadoras de banano acá, guardarlas en contenedores que eran trasladadas hasta el puerto de Guayaquil y llevadas a Europa. Estas organizaciones buscan sitios que tengan ciertas características, tanto geográficas, topográficas y de cobertura telefónica, en este caso, en este caso específico la finca estaba ubicada en el sector de la Abramadora. Bueno, nosotros como el resultado del operativo tenemos dos vehículos aprendidos, uno de estos con caleta en la parte superior de la carpa, cuatro personas detenidas, todos de nacionalidad ecuatoriano, 240 paquetes que iban a ser trasladados, ocultados en las cajas de banano. Aproximadamente oscilan entre un kilo y 200 gramos aproximadamente cada uno de los paquetes. Obviamente es una cantidad bastante alta, es más de un cuarto de coca de una tonelada. Estamos continuando con las investigaciones, tenemos de aquí el desarrollo de las investigaciones, una vez que se pase la audiencia de flagrancia para continuar con el caso. Según la Policía Antinarcóticos, el establecimiento servía de fachada para acopiar la droga en cajas de banano, que luego salían en contenedores desde el puerto de Guayaquil. Conozcamos el reporte semanal de los operativos realizados por el Distrito Policial del Carmen. Como cada martes, un representante del Distrito Policial presenta un informe de los operativos realizados. El mayor Lenín Peralta nos informa de las estadísticas policiales desde el 30 de mayo hasta el 5 de junio. Se han detenido 18 personas, una por agresión física, un menor de edad, cuatro boletas de apremio, seis personas fueron detenidas por robo a personas, por el delito de robo a personas con resultante de una muerte, dos personas por conducir en estado de embriaguez, una por escándalo, dos por conducir sin licencia y dos por tenencias de sustancias sujetas a fiscalización. En total, 18 personas. Se retuvieron siete motocicletas, tres por documentos caducados, una fue abandonada, una fue por no presentar documentación al día, se retuvieron tres vehículos, se realizaron 21 operativos, se entregaron 36 citaciones, cuatro retiros depolarizados, 758 vehículos revisados y 3.042 personas. Tuvimos la muerte de una persona en el sector de La Bramadora, en donde cinco individuos armados avanzan hasta el sector de La Bramadora, ingresan al domicilio de una familia por robar dinero, la señora fallece y también lo hieren al esposo de la señora, y los delincuentes huyen en un vehículo taxi que habían contratado en la ciudad de Santo Domingo. Inmediatamente se activan los protocolos de reacción frente a este tipo de eventos, en donde personal de La UPC Bramadora, realizando los respectivos controles, logran detener a las cinco personas, entre ellos un menor de edad, encontraron cinco armas de fuego. En la misma noche se da la victimización de un ciudadano a la altura del paso lateral en la entrada a cajones, en donde se avanza y se verifica que en la calzada existía una persona que había sido victimada con arma de fuego. Frente a esto, hemos iniciado una serie de controles antidelincuenciales en todo lo que es el distrito, al ingreso y salida del distrito, es decir, viniendo de Santo Domingo, saliendo hacia la vanga del cura. Todas las entradas están siendo requisadas diariamente por nuestro personal. Gracias por habernos acompañado en nuestra segunda entrega. Nos despedimos con una nota positiva, ya que el Carmen fue sede de un encuentro deportivo especial. Hasta la próxima. Gracias a la invitación de Jimmy Williams y con motivo de la preparación para los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales, que se desarrollarán del 25 al 29 de noviembre y del cual Santo Domingo de los Sáchiras será sede, el grupo de Olimpiadas Especiales de esta provincia visitó nuestra ciudad. Aquí mantuvo un encuentro amistoso con los amigos del Carmen. Bayron Santoya es el director. Nosotros nos estamos preparando para los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales, que se van a llevar efecto en Santo Domingo, desde el 25 al 29 de noviembre. Somos anfitriones, somos organizadores de los decimonovenos Juegos Nacionales, y por eso que hemos venido con motivo de continuar con nuestra preparación continua en estos Juegos Nacionales, a cumplir dos partidos de baloncesto, uno de mujeres y otro de varones, y un partidito de fútbol sala también para mantenernos un poco activos. El grupo de Olimpiadas Especiales de Santo Domingo de los Sáchiras nació hace 16 años, y desde ahí promociona la inclusión social a través de actividades recreativas y deportivas. No reciben apoyo del Gobierno Nacional, por lo que se mantienen con ayuda de empresas privadas y colaboración de los padres que son parte del proyecto. Las puertas están abiertas para cualquiera que tenga una persona con capacidades especiales. Bueno, es muy fácil, solo tienen que llamarnos a nosotros, preguntar dónde queda Olimpiadas Especiales en la provincia de Sáchira, o buscarnos en la página del Facebook, en nuestra página de Olimpiadas Especiales provincia de Sáchira, al 098-045-7338. Margarita Escobar es la presidenta de Padres de Familia. Ella considera que es gratificante e importante lo que están haciendo, que al tener actividad deportiva y social, los chicos y chicas se vuelven más activos, sociables, y su motrocidad mejora. Olimpiadas Especiales era el sueño de ella, que siempre quería participar en Olimpiadas. A ella desde muy pequeña le ha gustado el baloncesto, y en eso participa ella, pero actualmente también sigue natación. Y beneficia bastante, ya sea por salud, por todo, para que se distraigan, entonces ya desestresan. Las Tania Sedeño es otra madre que apoya a su hijo con capacidades. Nos cuenta que en los 10 años que ya tiene dentro del proyecto, lo ha apoyado incondicionalmente. La verdad que para nosotros es un gusto, un gusto apoyarlo a mi hijo. En todo momento que se requiere nuestra presencia estamos allá con él, nunca lo hemos dejado solo. Eso como que nos llena de satisfacción a nosotros. Sí, como ves que Jimmy es bien amiguero, tiene amigos por donde quiera, y es rápido la conexión de él en hacer amigos. Entonces con eso no ha habido problema. Quienes se benefician del proyecto también quisieron contarnos las experiencias y actividades que realizan, y además la participación deportiva que realizarán en el sindicato de choferes. En el fútbol, el ciclismo, el nacimiento del programa y de natación. Mi actividad es el básquet, otro está en fútbol, otro está en básquet, desde que jugaron la Olimpiada 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!